¿Qué tal chavos? Bienvenidos a una sección más del Rincón del Gamer, yo soy Changitón. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, soy Draco y vamos a hablar en esta sección del Rincón del Gamer. Aquí estamos y vamos a hablar de un tema que la verdad pues se le extraña, es algo que nosotros estábamos acostumbrados hace unas décadas atrás, que nos hacía muy felices, nos hacía grandiosos, nos hacía este... Era como... Tramposos. Tramposos de cierta manera, era como que el lado oscuro de los videojugadores. Y vamos a hablar de... ¿Dónde quedaron los malditos trucos de los videojuegos? Así es, vamos a hablar de... ¿Te acuerdas de los trucos del BB, AB, arriba, abajo, derecha, izquierda, AB? Ajá, ese es el de Konami, pero... Típico. ¿Dónde quedaron esos trucos de videojuegos? ¿A dónde fueron a parar? ¿O por qué ya no están? Ya no existen, exactamente es lo que vamos a hablar en esta sección que es el Rincón del Gamer. Pues bueno, estamos en esta sección del Rincón del Gamer, y vamos a hablar de este tema en particular. Pero me quedo que, Efren, cuéntanos tú que sabes mucho de esto, tú eres el hardcore gamer de Gamermex. Ajá. ¿Qué es en realidad? ¿Qué son los trucos para los que no lo saben? Perdón, pero... Este... No sé qué, Efren, su changuito. Y pues bueno, fíjate que venía yo en el avión de Europa, como ya sabes que yo viajo mucho. Y estaba yo jugando en un emulador, sí, en un emulador, en mi teléfono. Y se me estaba haciendo bien difícil, y dije, maldita sea, ¿por qué no puedo tener 30 vidas extras? Y me acordé de que esa opción había antes en los videojuegos, tú pudieras tener trucos o hacer trucos para tener cierta ventaja en los videojuegos. El típico de Mario, ¿no? Por ejemplo, el de las vidas infinitas. Oh, sí. Que era una escalera, bajaba una tortuca, brincabas, pum, 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 y sacabas vidas, ¿no? Hacías vidas extras, así es. Era uno de los principales, era como que tu básico, ¿no? Si quieres un jugador chido, pues sacate ese truco de Mario Bros, ¿no? Era el principal. El de contra también, el de contra sí, había varillas. Tienes que hacer secuencias de hecho, en el control, para obtener algo extra, o... Sí, sacar alguna ventaja sobre el juego, ¿no? Desaparecerte, o cosas así. Pero, ahorita ya no están esas cosas. ¿Por qué tú piensas que ya no estén? Yo digo que todo... no lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé, nunca me había puesto a pensar, hasta ahorita que lo dijiste, y que me contaste tu experiencia de ese juego, y me quedé pensando, oye, sí es cierto, antes había muchos trucos, había esos del arriba-abajo, o sea, ahí hay que estar, y todo eso. Ajá, o en la pantalla de inicio, presiona esto, deja presionada tantas cosas. O en los créditos, o en tal parte del juego, ¿no? Exactamente. Y, este, me quedo pensando ahorita de, oye, sí es cierto, yo que juego Gears, yo que juego, este, FIFA, juego otros tipos de juegos, valga la redundancia. No, pues no, no sé, Kefen. Este, es que, no. Este, no sabes cómo... Me vi muy grosero, ¿no? Entonces, este, creo que esta parte de, 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 de los trucos, se me fue, o sea, se me fue como que... David, no te dices cuenta cuando desaparecieron, lo que quieres decir, ¿no? Exactamente, la costumbre fue esa, ¿no? De que empecé a jugar, empezamos a jugar, porque ya en el 360 ya no recuerdo que hubiera trucos. Eran muy pocos, la verdad, muy pocos los juegos. Todavía en la, en la generación de Play 2, Xbox, GameCube, todavía había. De hecho, sí había, y, y, por ejemplo, recuerdo en el Gears 2, que era el, de salirte del mapa, ¿no? ¿Te acuerdas que decía un, había un truco para salirte del mapa? No, 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 pero son glitches, son como errores de... Pero, por ejemplo, pero, ajá, pero por ejemplo, lo, lo ocupaba el Yokoz, si te acuerdas del Yokoz, lo ocupaba para matar a todo el equipo enemigo, porque había, eran dos tipos, uno, el que salía del mapa, que sería el glitch, y el otro, obviamente, bueno, todos pensamos, y es un truco, porque al final de cuentas era el que hacían el, el Yokoz, que era, este, el modo fantasma, ¿no? Como que se salía del mapa, y ya nada más te mataba, maldito. Te mataba, o sea, yo, tú no lo veías, y esa es una ventaja, porque es un truco. ¿Estamos de acuerdo? Por una falla. Puede ser, se... Perdón, pero se me atoró. Oye, entonces, siento que por ahí, este, es la parte que, este, parecían para mí trucos, a lo mejor tú dices, no, güey, eran fallas del juego, pero creo que casi la mayoría de los juegos, antes también aprovechábamos ese tipo de fallas para hacer trucos. Es que, ajá, bueno, tú lo ves, sí, se toma como eso, pero el truco era lo que programaban los desarrolladores, ellos sí lo programaban, porque eso fue un error que a lo mejor los desarrolladores no lo tenían en mente. Pero nunca lo corrigieron. Bueno, así sabiendo, pero, por ejemplo, el truco era que los desarrolladores hacían códigos para que tú tuvieras ventaja en el juego, o sea, ellos lo hacían. Así es. Este, intencionalmente. Y se fue perdiendo. Sí. ¿Y por qué? Yo siento, desde mi punto de vista, que por las micotransacciones, los DLC, todo eso que se cobra, ¿por qué? Porque has de cuenta de tú, si quieres más poder, o quieres la mejor arma, o más vidas, o lo que tú quieras, se tiene que pagar. Ajá, si quieres tener cierta ventaja ante los demás enemigos, o ante el juego, tendrías que comprar estas micotransacciones, o estos editamientos extras, que no van a venir en el juego. Por ejemplo, tenemos muchos casos como PUBG, Player Unic Battlegrounds, el Fortnite, que son los juegos de moda, Battlefield, los FIFA. O sea, cualquier juego que tengas, está en base a esa parte de que tienen que tener sus micotransacciones como por default, ¿no? Sí, de alguna manera los, ya lo dije antes, los arrolladores tienen que sacar los altos costos de que tienen un videojuego, sino no se dan negocios, porque chingados, son compañías. Así es, sí, entonces, este, esa parte como que, es el truco de hoy en día, de lo que antes decías tú, que se desarrollaba, pero el truco es, quieres ser más poderoso, no va a haber estos códigos secretos, sino que vas a tener que pagar, para poderlos tener, y la verdad es que eso se me hace, pues la verdad es mercadotecnia, es un negocio al final de cuentas, porque es la parte que más les deja, ¿no? Sí, y más estúpidos, y perdón, si es que alguien se ofende, más estúpido la persona que lo compra, porque si no lo compráramos, si no los consumiéramos, pues ya no los venderían, o sea, los quitarían, porque sabían que, se darían cuenta ellas de que, pues no lo van a vender. Obviamente, sí. Entonces, pero si los siguen sacando, es porque obviamente alguien los sigue consumiendo, ¿no? Sí, claro. De hecho, eso le pasó al más reciente juego de Star Wars, Battlefront 2, que otra vez ya los volvieron a poner, pero si te das cuenta, los videojugadores se quejaron mucho. Exactamente, salió con todo eso, fue la queja mayor que tuve en el juego. Y los quitaron, de hecho, cosa que bueno, ahorita ya los voy a vender, no sé por qué. Sí, pues nada más era como que aplacar el problemita, así nada más evadir también tu problema, y obviamente los tienen que meter, o sea, es el pan nuestro de cada día, ¿y por qué? Pues porque como ya no hay quejas, como los jugadores seguramente ya están comprando mejoras, entonces pues ahí se van a enganchar para decir, nosotros damos lo que el público nos pida, porque es su ganancia al final de cuentas, no es mercadotecnia, y esa parte pues sí como que nos incomoda, porque los que realmente somos gamers y somos gamers de corazón sabemos que podemos pasar un juego, podemos desbloquear cualquier logro que nos pongan en el juego, y no necesitamos pagar más para tener algo extra, ¿no? Si me lo quieres dar de una forma secreta como un truco, como antes, pues yo me dedicaba a investigarlo, había mucha gente que se dedicaba a investigar todos esos trucos, ¿no? O sea, estas, digamos que nos daban extra los desarrolladores, entonces ahorita como que vieron el negocio ahí exactamente para poder vender. No, y déjame decirte que la culpa, pues como tú dices, la tiene uno por andar a comprar otro, ese tipo de chachas. De chachas. Para hacer todo ese mercadito. No, pero cuando tú, antes, bueno, en aquellos tiempos, cuando tú consiguias las mejoras era por tu, como se dice, tu habilidad, tu destreza, y tú te sentías bien, ¿no? O sea, si tú tenías cosas como la mejor arma, la mejor armadura, etcétera, era por tu habilidad, porque le habías dedicado horas y horas. O agarraba, si estabas con tu control, empezabas a apretar botones a locos y dices, ah, caray, desbloqueé algo, no sabías qué, pero, porque veías ciertas señales que te daban el juego, un sonidito, a lo mejor cambiaba de color la pantalla, un destello, y dices, ah, caray, ¿qué hice, no? Entonces ya te ponías a hacerme como una serie de secuencias, comandos, para hasta llegar al, al, al cómo hiciste ese desbloqueo, ¿no? O ese, ese truco. Y hoy en día, pues no, o sea, nada más es de, si quieres dame 20 varos, dame 50 varos, dame 150, dame 500 varos, dame 800 varos, y pues no es lo que tú quieras. Exacto. De hecho, yo me acuerdo que había un comercial, eh, había antes una revista que se llama EGM, la versión en español, me acuerdo que es, pum, se me hizo así excelente, había un comercial, no salió mucho tiempo, pero sí, me llegué a ver como dos, tres veces, está el tipo, están unos chavos en, 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 así, claro, en las de Gamermes, claro, pues, claro, pues, sí, ajá. Están los chavos en, en un estacionamiento, y están, las guantes, están tres, y una enfrente, ¿no? Y agarra a un chavo y le da dinero, que va a empezar a darle dinero, el otro, el segundo que está al lado, se quita su playera, sí, creo que es supuestamente autografiada y todo eso, no sé de qué, y se la da, y el tercer chavo tiene a su novio y se la da, ¿no? Y agarra, ya que tiene las cosas, dice, se le, está arriba, abajo, empieza a darle los códigos, y ya lo tendrán, y todo, eeeh, o sea, como que les dio un truco para un juego, y ya al final dice, Electronic Game Mod in Español, la revista de los conocedores, o si quieres saber algo de videojuegos, pues compra la revista, ¿no? Que también en las revistas antes, había una sección de, de códigos, trucos, así, este, sí, de, 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 como se dice, como consejos para pasar, tips, los tips, tips para pasar, este, ciertas misiones complicadas, o como vencer ciertos enemigos, ¿no? Sí, claro, y también, obviamente, se murieron por la, la culpa del internet, tú ya si quieres saber algo, cómo pasar un juego, tú ya lo buscas en, automáticamente. Sí, obviamente, pues sí, 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 si tu fan no es tener todas las mejoras, este, por, económicamente, pues lo que haces, te metes a YouTube y ves cómo pasar una misión, sin problema alguno, ¿no? Digo, no está mal, porque eso, a lo mejor, esta tecnología no la teníamos antes, y hay cosas que antes, este, desconocíamos de los juegos, y a lo mejor, porque, pues, no tenías la dedicación, no tenías el tiempo, el X, desconocías del juego, yo te metes a YouTube y empiezas a conocer cosas que a lo mejor no conocías de su época, ¿no? Sí, no, manches, pasaron, yo recuerdo que, bueno, había juegos que te pasaban así, mejor, semanas, sin saber cómo chingado avanzar, obviamente, sí había guías, había revistas, pero, en lo que salía no las encontrabas, este, pues tú, mientras ya estabas saturado, y no, o sea, ya lo pasaba, si tú se sentías así con una satisfacción, dices, no, manches. Por ejemplo, vamos con el caso de, jugamos el juego de, perdón, Battle Toads con, este, Double Dragon, no, fue Battle Toads, en la misión en la que vas, no pasamos el, no, no, fue Battle Toads, el uno. Exactamente, y que no pudimos pasarlo de los, este, motos, ¿no?, que vas en velocidad, si te acuerdas, o sea, y vi un video después de eso, este, que decía este, ¿cómo se llaman los típicos?, este, Speed Run, Speed Run, exactamente, esos güeyes son unos enfermos, ajá, y vi que lo pasó así de volada, es que son unos güeyes, neta, y me quedé así de, uh, de haber sabido, le digo, lo vemos el video, y si lo hubiéramos pasado de volada, ¿no? Ah, o sea, sí, es que esos güeyes, la gente, yo no sé cómo la hacen los pasados, juegos tan difíciles, neta, que una ya no le sabe, cabrón, neta, o sea, no, man, o sea, están cabrones esos güeyes, pero, bueno. Pues son gente que se mete muy, están muy clavados en esto de los juegos, ¿no?, en particular en esos juegos. De cómo pasarlos rápidos, ¿no? Exactamente, pues es un juego que a lo mejor lo juegan una, otra, 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 pues ya se lo saben de pe a pa, ¿no? Sí, ¿no?, pero están cabrones. Sí, hay unos respetos para esos coches, pero, este, eh, son, digo, es la, es la ventaja que tenemos hoy en día, como que para, este, contrarrestar esto de las microtratacciones, ¿no?, o sea, lo que llamábamos en aquella época trucos, ahorita, pues, para contrarrestar esto no necesitas una mejor arma, nuestras, este, mayores, este, ¿cómo se dice?, mejoras, sino simplemente, pues, con ver un video ya con eso, este, pasas cualquier juego hoy en día, ¿no? De hecho, sale un juego ahorita, por ejemplo, pudiera haber salido mañana, este, eh, God of War, el nuevo. Ya, el otro día está el... Y para pasado mañana te aseguro que hay un güey que ya acabó el juego, ¿no?, y ya nomás lo vas viendo el video, si es que te cuesta mucho trabajo pasarlo, nomás ves el video cómo lo mató ese güey y vámonos, ¿no?, ya, lo pasas de volar. Sí, que, bueno, yo, en la experiencia que tengo, recomendaría que, pues, tú primero lo intentes sin ayuda en nada, ya, si tienes problemas, probablemente adelante, ¿no? Así es, sí, así es esto de los microtransacciones y de los trucos, la verdad es que sí los extrañamos, nos hacen falta. Pues, sí, pero yo siento que ya no van a regresar. Ajá, yo también siento esa parte que ya no van a regresar, este, ¿por qué? Porque, pues, ya los juegos técnicamente ya no son local, ya son multijugados la mayoría de ellos. Sí, da muy bien. Y, este, y, pues, al ser el, si ya no es ventaja, yo contra la máquina, ya es ventaja yo contra él, ¿no?, en este caso, por decir un ejemplo, yo contra él, entonces, si yo quiero tener ventaja, pues, no me van a, pues, si lanzan un truco, pues, los dos vamos a sacar el truco y quedamos otra vez emparejados, ¿no? Entonces, ahorita lo que es, son las microtransacciones esas de, yo quiero ventaja sobre él, y si él económicamente no tiene con qué adquirir esa ventaja, pues, entonces, yo, si yo tengo el poder para comprar esas mejoras, pues, sí tienes ventaja sobre ti, ¿no?, en esta parte. Y es como que meterte más al juego, como que, ¿cómo te puedo decir?, como que más de hueso colorado, no sé, como más, más fan al juego, que la verdad, pues, creo que no, como que no hay un juego ahorita, hoy un día, que se lo merezca, o sea, así te lo digo abierto, honestamente, no hay un juego que a lo mejor diga, sí, toma mis mil varos, toma mis quinientos varos, ¿no?, y por todas las cosas que saques, pues, ahí está, creo que no hay juego que lo valga ahorita, la verdad, no sé si tú consideras que hay alguno. No, tampoco. Entonces, la verdad, pues, es que no, no creo que valgan la pena en ese, por ese lado, pero, pues, bueno. Ese fue el tema, y, pues, yo creo que Dragon y yo opinamos exactamente lo mismo. Así es. Y les vuelvo a decir, yo creo que eso ya terminó. Así es. Y, pues, por culpa de nosotros, existen las microtracciones, o delices, ¿no? Así es. Y, pues, bueno, ya nos vamos, suscríbanse, denle like, y, pues, les dejo a mi chalán, a ver, ya sé en qué no estoy yo, pero voy a aparecer. ¿Quién es el chalán? ¿Yo? Oye, pues, no te perdono que me hayas dicho, que fue un saludo. Perdón, perdón, un saludo. ¿A quién? Al crefre. Al quefre. ¿Al cafre? Al cafre. Al cafre. Pero bueno. Sale, pues, ya saben, aquí están, suscríbanse, dejenme echar un refresquito, porque la verdad tengo... Sí, esos calores están tremendos, hechos de... Sí, ya estoy sudando. Y, bueno, pues, ya saben, denle like, suscríbanse. Exacto. Compártanlo. Vean los demás videos, eso. También. Vean todos los videos, porque la verdad es que siempre nada más ven los streaming, y yo soy tipo de video, pues, como que ni siquiera, nomás nos ven a decir, es un video ya pasado, viejito, y la verdad es que creo que son temas interesantes para todos nosotros, y que deberíamos de concientizar, porque eso es como que nuestra intención, ¿no? Es de los pensar, cavilar y meditar sobre los videojuegos. Y, bueno, pues, aquí yo opino que, mientras todos tengamos la misma opinión, pues, los que van a ganar son los videojuegos. Vale, pues, entonces, pues, yo me despido. Yo también. Yo soy Edrako. Yo soy Changito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Changazo, y nos vemos. Bye, bye. Chau.